Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes. Así que desde ya les recuerdo que el chat en directo está disponible para que nos dejen. El nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que quieran compartir con nosotros porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Que ella es María Emma Martínez, quien es además muy querida dentro de Mindalia. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo perdonar las heridas de la infancia. Para quienes no la conocen, María Emma es psicóloga, mentora del perdón, speaker internacional y autora también. Así que voy a darle el paso para que el espacio. Quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen aquí sus comentarios, sus preguntitas, porque vamos a estar resolviéndolas además con María Eva. Voy a aceptar nuevamente su invitación a unirme al directo. Vamos a ver allí si nos podemos conectar. Mientras tanto quiero enviar un saludo enorme hasta Florida. Muchísimas gracias por dejarnos sus mensajes, sus comentarios y por acompañarnos siempre por acá. Me parece que no estamos teniendo suerte para conectarnos, así que voy a enviarle ahora yo la invitación. A ver allí, estoy invitándola, veamos si nos podemos conectar. Ya tiene la invitación, quiero ir saludando. Hola María Emma, ¿estás allí? Aquí estoy contigo, ¿cómo estás? A ver, yo te escucho muy bajito. Yo te escucho muy bien. Ok, yo no te puedo ver, ¿tú me ves? Te veo perfecto y te escucho perfecto. Ok, vale, yo voy a actualizar un segundito mi computador. Mientras tanto le pido a todos por favor que nos digan si nos ven a las dos. Así vamos a, ahí veo que estás María Emma. Aquí estoy contigo. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este espacio. Gracias a ti, gracias a ti y al canal por siempre invitarme a estos espacios de reflexión, de contenido de valor para todas las personas que se conectan con nosotros. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros, los saludo desde Colombia. María Emma, voy a ir con mi primera pregunta, con este tema que nos compartes hoy, que es cómo perdonar las heridas de la infancia. Hablemos un poco sobre qué tipo de heridas emocionales son comunes en la infancia. Bueno, mira, Fairuz, para ti y para todos. Todos los seres humanos, digamos que tenemos heridas de infancia, ¿cierto? Hay un libro maravilloso que se llama Las cinco heridas de la infancia, que nos habla de esas cinco heridas, ¿cierto? Que son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Pero digamos que siempre pensamos, por ejemplo, que la injusticia es cuando fueron realmente injustos con nosotros y no necesariamente los seres humanos o que las heridas se producen por eventos traumáticos o complejos como una violación, como la muerte de un padre, ¿cierto? Como eventos límites, como los llamo yo. Y una herida de infancia se puede generar en nosotros por la mala interpretación de una situación que podríamos llamar a veces muy light, ¿cierto? Te quiero contar a ti y a todos que he tenido pacientes, por ejemplo, aquí recuerdo a alguien que una vez generó una herida de abandono simplemente porque su hermanito menor nació y pues se volcó toda la atención hacia ese hermanito menor. Y aunque esa persona quería muchísimo a ese hermanito, pues se sintió abandonada por sus padres. Entonces, mira que las heridas de infancia no se producen solamente con respecto a situaciones límites y complejas, sino por la interpretación que nosotros como niños, cuando no tenemos conciencia de los actos de los adultos, entonces, bueno, malinterpretamos esas acciones de alguna manera. Entonces, empecemos por entender que todos tenemos una herida de infancia, a veces hasta dos o tres, y que no siempre se producen por eventos traumáticos o límites, como yo lo llamo, ¿cierto? Existen estas cinco heridas de las que nos habla el libro, pero, bueno, hay muchas formas de sentirnos heridos cuando estamos en la niñez y en la adultez nuestra responsabilidad es sanar esas heridas, ¿cierto? ¿Puedes contarnos un poquitito cómo de adultos vemos que nos afectan o vemos el reflejo de estas heridas de la infancia? Claro que sí, Fairuz, mira, cuando nosotros no tenemos una buena, no logramos, por ejemplo, relaciones de parejas sanas. Es muy claro entender que cuando no somos niños sanamente educados, cuando no vivimos en entornos sanos, o desde esas heridas de infancia que producimos nosotros desde nuestras interpretaciones en la adultez, esos comportamientos se ven reflejados de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es relaciones de parejas que no son sanas para nosotros. Entonces, nos metemos en relaciones de pareja desde la dependencia física o emocional, o, por ejemplo, cuando permitimos abusos, ¿cierto?, porque entonces no queremos que nos vuelvan a abandonar porque tenemos una herida de abandono, entonces terminamos sosteniendo una relación de pareja en la que no estamos enamorados o no nos sentimos bien, pues simplemente para que nos vuelvan a tocar esa herida de abandono. También en la relación con la abundancia, la prosperidad, el dinero, ¿cierto?, cuando no fluye de manera adecuada en nuestra vida, porque todos somos seres abundantes y no es verdad que unos nacieron estrellados y otros con estrella, todos nacimos con estrella, ¿cierto?, entonces en la relación con el dinero o con la abundancia, más que con el dinero o con la abundancia, también se ven reflejadas nuestras heridas de infancia. También en la relación con los amigos, en la relación con nuestros entornos, en la relación con nosotros mismos, ¿cierto?, cuando no eres capaz de mirarte al espejo, cuando te da miedo hacer viajes hacia adentro, cuando no hay un buen autoconocimiento de ti misma o de ti mismo, cuando no reconoces tus potencialidades, cuando tienes baja autoestima, bajo autoconcepto, baja autovaloración, o sea, cuando tienes bajos tus autoesquemas, también puede verse reflejadas esas heridas de infancia en la adultez. María Emma, ¿puedes hablaros un poquito sobre qué estrategias existen para transitar este dolor emocional? Bueno, existen muchísimas estrategias, ¿cierto? Hoy en día tenemos acceso a millones de estrategias para sanarnos. Para mí, y desde donde yo trabajo hace 25 años en mi vida, y desde donde he impactado, la mejor estrategia para sanar cualquier situación de nuestra vida se llama aprender a perdonar. Y el perdón no es simplemente un acto que se da instantáneamente cuando digo, ay, bueno, listo, ya, yo perdoné, y ya. Y eso desapareció de nuestra vida. El perdón va mucho más allá. Es un proceso íntimo, subjetivo, profundo, en el que logro transformar esa sensación, esa emoción que me produce esa herida de infancia, en una emoción, y que generalmente es negativa, en una emoción mucho más positiva. Y para poder transformar esa emoción, tengo que aprender primero a transformar los pensamientos. Entonces, perdonar es un proceso de transformación de la forma en la que pienso y la forma en la que siento. Al modificar la forma en la que pienso, modifico la forma en la que siento. Y de esa manera es que podemos generar sanación en cualquier situación que hayamos vivido, con una herida de infancia, con una experiencia límite o cualquier situación. Porque es que muchas veces pensamos que sanar es un proceso doloroso, duro, difícil, y no necesariamente. Hay dos cosas en la vida que no podemos cambiar, el pasado y la muerte. Entonces, eso que pasó en tu infancia, esa persona que llegó a tu vida, que generó esa herida, esa situación también que generó esa herida, pues no la puedes modificar, no la puedes cambiar, porque ya pasó. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cómo aprendo a observarla de una manera diferente? Y al verla de una manera diferente, entonces puedo generar unas emociones diferentes. Entonces, para mí la mejor estrategia que existe para sanar se llama perdonar de manera real y profunda, porque no es superficial. Tampoco funciona arrodillarnos en dos corocitos o irnos para la iglesia a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos sane. No. La psique del ser humano, la mente del ser humano necesita mucho más que eso. Si bien es cierto, la espiritualidad es fundamental en nosotros y necesitamos aferrarnos a una entidad superior como la queramos llamar, es importante hacer procesos psicológicos, mentales y emocionales que nos permitan la transformación. Pero bueno, existe mucha información y toda es válida, ¿cierto? Toda es importante y toda es válida. Pero para mí, perdonar. María, con respecto al perdón, ¿puedes contarnos un poquitito qué recomiendas a nivel de ejercicios prácticos para cultivar el perdón? Ok, muy bien. Súper importante. Siempre me preguntan qué es perdonar, ¿no? Pero estos ejercicios prácticos son muy, realmente son simples, ¿no? Como les decía ahorita, ¿cierto? Entender que existe una forma diferente de observar una realidad que viviste. Voy a ponerlo con un ejemplo. Supongamos que papá o mamá se fueron de la casa, papá y mamá se separaron y uno de los dos se fue de la casa. Vamos a poner el ejemplo de mamá que siempre se la montamos a los pobres papás, ¿cierto? Y no siempre los que abandonan son papá. Entonces, supongamos que mamá se fue de la casa y nos dejó al cuidado de la abuelita o del papá o de cualquier otra persona. Y crecimos con la idea de que mamá nos abandonó. Posiblemente mamá se fue, bueno, pasan los años y cuando llegamos a los 15 años, mamá vuelve y aparece en nuestra vida, ¿cierto? Siempre pensamos o crecimos pensando que mamá se fue o nos abandonó porque somos defectuosos, porque no nos quería o simplemente porque se fue a vivir algo mejor y eso implica que no me quería y que no podía. Pero también cuando escuchas la versión de mamá a los 15 años, cuando ella regresa, te das cuenta que mamá simplemente estaba siendo aporreada o maltratada por papá o por esa abuela, ¿cierto? O simplemente no tenía los recursos económicos y la facilidad de tenerte y prefirió dejarte con la abuela o con el papá simplemente pues porque ella no se encontraba bien o tenía alguna enfermedad o algo y te cambia la perspectiva. Ahí es cuando digo, cambiar la forma en la que observamos una realidad. Esa es una estrategia para aprender a sanar. La otra es botar el taco que tenemos emocionalmente, ¿cierto? Y botar el taco se puede hacer de muchas maneras. Llora, expresa lo que sientes, haz ejercicios de escritura conscientes. La escritura consciente es una gran estrategia para sanar nuestro corazón. Nos ayuda a entrar al inconsciente y a darnos cuenta cuáles son esos miedos e inseguridades que tenemos internamente. Hacer un proceso de autoconocimiento, saber quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, para qué eres bueno, para qué no tanto, ¿cierto? Entenderte, qué te gusta, qué te apasiona, qué no. Hay gente que viene a consulta y me dice, María, además que yo no soy feliz y cuando les pregunto qué es ser feliz me dicen, no sé. Entonces, si no sabes qué es ser feliz, ¿cómo sabes que no eres feliz, cierto? Entonces, esos procesos de autoconocimiento son también estrategias para sanar. Es decir, entender la información del otro, abrirnos a escuchar, ¿cierto? Porque a veces juzgamos, generalizamos comportamientos en los demás y desde ahí entramos a interpretar las acciones de los demás. Y cuando entendemos la diferencia entre describir e interpretar, nos da un giro la vida. Mira, describir es simplemente dejar de juzgar. Describir es describir cualquier fenómeno. O sea, esto que tengo acá es un micrófono negro, o sea, sirve para... Eso es una descripción. Ahora, ¿para qué me sirve? Sí, depende de cómo lo use. A veces puedo juzgar. Este micrófono no sirve para nada. Si lo uso para escribir, ¿listo? Entonces, hay que entender o diferenciar entre describir e interpretar es otra estrategia para aprender a sanar o a perdonar. Porque sanar y perdonar son sinónimos para mí. El perdón es una estrategia de sanación. Entonces, existen muchas formas de lograrlo, ¿listo? Pero, como esas, la escritura consciente, aprender a llorar, a expresar lo que sentimos, aprender a poner límites en nuestra vida, aprender a decir no cuando tenemos que decir que no, autoconocimiento. Todas esas son estrategias para sanar. O perdonar. Muchísimas gracias, María Emma, por esta herramienta maravillosa que estás compartiendo con todos nosotros. Ya hay muchísimas preguntitas con respecto a esto, pero antes de continuar me gustaría que hablemos un poquitito sobre la importancia de la autoaceptación en este proceso. Bien, mira, dentro del proceso del perdón, yo lo divido en tres grandes líneas. El perdón como una estrategia para sanar nuestra historia de vida, o sea, lo que pasó atrás, o sea, las heridas de la infancia. El perdón como una estrategia para sanar los vínculos, no siempre las relaciones. El vínculo y la relación son dos cosas diferentes. Con alguien que actuó equivocadamente. Y la tercera es una estrategia para sanarnos a nosotros mismos, para conocernos y para auto perdonarnos, que va más enfocada hacia ahí tu pregunta, ¿cierto? Entonces, la autosanación es un estado de conciencia que adquiero cuando me conozco lo suficiente, dejo de enjuiciar tanto mis comportamientos, entiendo que cada día hago lo mejor que puedo con los recursos que tengo, pero que también es mi responsabilidad cada vez adquirir más recursos. Porque mira, nadie se levanta por la mañana diciendo, ¡ay, cómo hiciera para que mi día fuera bien malo hoy! ¿Cómo hiciera para joderme la vida bastante hoy, ¿cierto? No, siempre nos levantamos queriendo sanar, queriendo estar bien, queriendo ser felices, ¿cierto? El ser humano por naturaleza tiende a la autorregulación, tiende a la autorrealización, como nos lo explicaba el doctor Abraham Maslow en su pirámide, ¿cierto? Que es el final de la pirámide. Siempre buscamos estar bien, siempre vamos a buscar en eso, a no ser de que tengamos pues una estructura psicológica dañada, o seamos perversos, o en fin, inclusive ahí, ¿cierto? También buscamos nuestra propia satisfacción. Entonces, la autosanación es una responsabilidad que todos los seres humanos tenemos y que se consigue con un buen nivel de autoconocimiento. Mira, a mí me impacta cómo los seres humanos dedicamos tanto tiempo en conocer cómo hacer cosas hacia afuera de nosotros y se nos dificulta viajar hacia adentro. O pensamos que eso es muy lento, que eso es muy largo, que no me vale mucha plata, ¿cierto? Pero, a ver, ¿cuánto te vale una carrera universitaria? ¿Cuánto te vale meterte a un curso en tiempo, en dinero, en recursos, ¿cierto? ¿Cuánto esfuerzo, energía y dedicación implica de ti aprender a construir un edificio, o aprenderte las leyes de tu país, para sacar un título? Y te parece muy difícil autoconocerte, autosanarte, por Dios. Yo pienso que el bendito propósito del que todos nos hablan hoy, y que está infectado en las redes sociales, ¿cierto? El propósito de la vida final siempre va a ser ese, aprender de nosotros mismos, aprender y entender que somos un alma habitando un cuerpo material y humano, ¿cierto? Y que a través de ese tránsito en este cuerpo, estamos aprendiendo de nuestros límites, ¿sí? Pero que también, bueno, aquí estamos es para aprender. Entonces, el hecho de que hayas cometido un error, el hecho de que tengas defectos, de que no seas capaz de hacer algunas cosas, no te hace malo, no te hace menos merecedor de amor, no te hace defectuoso, al contrario, te reta, ¿cierto? En la vida. Entonces, la autosanación es un viaje excitantemente maravilloso, necesario, y yo creo que es el fin de la vida de todos los seres humanos. Gracias, María Emma. Vamos a ir con las preguntitas del chat, si te parece. Claro que sí. Tenemos por acá una de Elba. Ella nos pide, por favor, que expliques cómo hacer la escritura consciente. Súper buena tu pregunta, Elba. Muchísimas gracias por estar acá conectada con nosotros y regalarnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. El único recurso no renovable, ¿no? Mira, la escritura consciente, ojo pues, lápiz y papel. Espero que esto quede grabadito aquí para que lo puedan retomar en algún momento, pero vamos por lápiz y papel. Entonces, vas a irte a un lugar donde te puedas desconectar durante 20 minuticos. 20 minuticos, ni más ni menos. Pones el cronómetro, puedes llevar algo para tomar, que no sea licor, por favor, ¿cierto? Aguillita, aromática, café. Vas a llevar lápiz y papel, muy importante. No hagas ejercicios de escritura consciente en el celular o en el computador, porque tu cerebro está diseñado, pues, o le ayudas mucho al cerebro para entrar al inconsciente cuando haces el ejercicio manual con lápiz y papel. Lápiz o lapicero y papel, o bolígrafo, como lo quieran llamar. Vas a poner una música de fondo, ojalá sea una musiquita clásica o una música launch, una música que no te genere mucho poder de recordación frente a situaciones del pasado. Vas a llevar una velita, vas a hacer un ejercicio de respiración consciente, ¿listo? Inhalas en tiempos, sostienes en tiempos y exhalas en tiempos. Respiración consciente es muy fácil, la encuentras en cualquier parte en internet, cómo hacer ejercicios de respiración consciente de dos minuticos o un minutico, y luego siéntate a escribir durante 20 minutos. Si a los 10 minutos como que se te apaga el bombillo y como que no te fluye más, haz otro ejercicio de respiración y mantente ahí. Puedes hacerlo de dos maneras. La escritura puede ser libre, simplemente para vaciar la mente, eso nos ayuda cuando tenemos mucho parloteo mental o antes de dormirnos, para vaciar la mente, como vaciamos el celular cuando se nos llena, ¿cierto? La galería de fotos. O también lo puedes hacer con una intención específica, y es quiero escribir sobre esta situación específica y pon ahí. No tiene que tener coherencia, no es una carta para mandársela al Papa ni al Presidente de la República, entonces no importa que brinques de un tema a otro, y esos 20 minuticos al final cuando termines, lo que necesitas es volver a leer y sacar conclusiones, eso es muy importante. Así haces un ejercicio de escritura consciente y lo puedes repetir a necesidad, 3, 4, 5 días seguidos frente a esa situación hasta que encuentres los porqués o aquello que necesitas encontrar, eso te va a ayudar mucho. Muchísimas gracias María Ema por tu respuesta, por aclarar esta herramienta valiosísima que estás compartiendo hoy. Tenemos ahora, uy, creo que se me escapó, vamos a ubicarla, una preguntita muy relacionada con un dicho que es muy bien escuchado por allí, y vamos a ver, a ver, a ver. Pero no olvido. Pero no olvido. Pero no olvido. Y la pregunta era, ¡ay, no lo encuentro! Bueno, no lo consigo, pero era, ¿qué opinas sobre esto? Sobre perdón, pero no olvido. Sí. Estoy completamente de acuerdo porque es que perdonar jamás es olvidar. Ojo con eso. Perdonar no es olvidar por tres razones. Uno, porque biológicamente tú no estás diseñado, tu mente no está diseñado para olvidar situaciones que están acompañadas de una emoción muy fuerte. Tú recuerdas el día de tu primera comunión, tú recuerdas el día de tus 15 años, tú recuerdas el día que, no sé, que te casaste, que tuviste tus hijos, el día que te graduaste en la universidad, el día que te violaron, el día que papá se fue de la casa, el día que mamá te pegó la pela. Tú recuerdas los momentos fuertes que están acompañados de una emoción, de aquellas que llamamos opositivas o negativas, ¿cierto? De mucha alegría o de mucha tristeza o de mucha frustración o de mucho enojo. Pero no recuerdas que estabas haciendo el 20 de mayo del 2000. Posiblemente tienes que hacer un ejercicio muy fuerte. Entonces, biológicamente tu mente retiene más fácil situaciones que están acompañadas de una emoción. Entonces, si es una situación que requiere perdonar es porque está acompañada de una emoción fuerte, generalmente negativa. Entonces, perdonar no es olvidar por esa primera razón. La segunda es porque si tú perdonas, si tú olvidas, pues ya no tendrías nada que perdonar porque no existiría emoción negativa. Si a mí se me olvida que me violaron, entonces ya no tengo por qué sentir emoción negativa. Luego ya no necesito transformar, luego ya no necesito perdonar. Y lo tercero es porque si tú olvidas, no generas aprendizaje. Y ojo con esto, lección que no se aprende, pues se repite. Entonces, por favor, perdona, pero no olvides. Porque si olvidas, repites. Y no necesitas repetir. Muchas gracias, María Emma. Mila era quien hacía esta pregunta y lo encontré. Muchísimas gracias, Mila, por tu pregunta. Vamos a ir con Malaika. Ella dice, yo tengo abandono y rechazo. He ido aprendiendo. Creo que he curado, pero sigo sin valorarme. Ok. Bien, entonces posiblemente vas en la mitad del camino. Y felicitaciones por eso. Ya identificaste que tienes dos heridas de infancia. Maravilloso. Hay gente que todavía está en la inconsciencia inconsciente. Ni siquiera sabe que tiene heridas de infancia, ¿cierto? Entonces, maravilloso. Vas en la mitad del camino. Ahora, céntrate en trabajar en tu amor propio. ¿Listo? No te centres más en las heridas, ni en por qué, ni de dónde salieron. Si ya identificaste que te falta amor propio, entonces céntrate en fortalecer el amor propio. Y uno, ¿cómo se ama? ¿Cierto? Sería la pregunta que sigue. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, simple. Piensa en tú por qué amas a otra persona. Porque la admiras. ¿Y la admiras por qué? Porque reconoces en ella todas las capacidades, potencialidades, valores y principios que tiene. ¿Cierto? Tú no admiras a una persona que mata gente, que viola gente. No. Tú no admiras al otro por sus defectos. Tú admiras al otro por sus cualidades y potencialidades, sus capacidades. Entonces, identifica para que eres buena tus capacidades y tus potencialidades. Si se te dificulta, pregúntale a las personas que te rodean. Ahora, entiende también que esos defectos o cosas que no son tan chéveres hacen parte de ti. Esas personas que admiras también tienen defectos y no las dejas de admirar porque tengan defectos. Entonces, céntrate en tu autoconocimiento para que reconozcas quién eres y desde ahí puedas valorarte y amarte más. Muchas gracias, María Emma. Vamos ahora con Marta desde Nicaragua. Nos dice, Mi madre me abandonó, regresó y trato de estar bien, pero siento que no hay vínculo. Muy bien. El vínculo y la relación son dos cosas diferentes. ¿Cierto? Entonces, El vínculo es lo que yo siento internamente por otra persona. Lo que me produce ver a esa persona. La relación es la cotidianidad que tengo con otra persona. Yo puedo tener buena relación, pero mal vínculo. O puedo tener un buen vínculo, pero no una relación muy cercana. Yo tengo amigas que quiero muchísimo, pero no tengo relación con ellas porque no nos hablamos todos los días, pero las quiero y las admiro. Pero hay personas con las que tengo buena relación porque me toca compartir con ellas todos los días, pero el vínculo no es muy sano porque no confío mucho en ellas. Creo que ahí nos queda claro. ¿Cierto? Entonces, si no has sanado el vínculo, o sea, si el vínculo no está bien, es porque te falta sanar más profundamente. Es importante que revises un proceso de perdón profundo para sanar el vínculo con esa persona. La relación no importa tanto. Es el vínculo. Porque cuando el vínculo no está sano con mamá, ojo con eso, no tomas la vida. ¿De quién te viene la vida? De mamá. ¿Cierto? Mamá te dio la vida. De sanar el vínculo con mamá te ayuda a tomar tu vida para hacer de tu vida lo mejor que tú puedes con ella. Así que trabaja en sanar ese vínculo. Te invito a elaborar un proceso de perdón profundo con mamá. Muchísimas gracias, María Emma. Vamos, tenemos una pregunta más de Romeo Campos. Nos dice, ¿qué hacer si reconocemos las heridas, los pensamientos? ¿Venimos tiempo trabajándolo y sentimos que no lo hacemos o nos siguen afectando las mismas situaciones? Si estás metido en un bucle, ¿cierto? Hay algo que estás dejando de observar. Es muy importante que hagas un proceso acompañado de, ¿cierto? Porque es que a veces podemos y logramos sanar solitos, ¿listo? Pero cuando seguimos metidos en ese círculo vicioso, en esos bucles, y nos sentimos como unos corchos en remolino, dando vueltas ante lo mismo, es porque nos está faltando ver algo que no hemos podido ver. Para eso, mentores, psicólogos, ¿cierto? Tanto expertos que te ayuden a ver aquello que no estás observando. Es muy importante que lo hagas para que puedas saltar o salir de ese círculo vicioso y no se te repitan las mismas cosas. Cuando las cosas se nos repiten, yo pienso y he comprobado en consulta que es por dos razones. Uno, o porque no has observado algo que te falta por observar. O lo segundo, es porque te están poniendo pruebas para saber si realmente ya sanaste. Hay gente que ya sanó y ni siquiera se ha dado cuenta, ¿cierto? Entonces, es muy importante que revisemos eso a través de talleres, conferencias, procesos terapéuticos, con cualquier persona lo puedes hacer y eso te va a ayudar a hacerlo, a lograrlo. Gracias, María Emma. Hay una pregunta muy, muy, muy interesante y la quiero traer, muy relacionada con lo que nos dijiste hace unos minutitos, sí, la importancia de la relación con la madre, porque si no la aceptamos, no estamos aceptando la vida. Nos dice a Sara, a Sara, perdón, ¿el padre tiene alguna responsabilidad o solo el hijo es de la madre? El padre, no. El hijo es de papá y mamá. Ojo con eso, ¿cierto? Los conozcas o no, tengas relación con ellos o no, los quieras o no. Tú naciste de un óvulo más un espermatozoide. El óvulo solo no puede gestar vida si no hay la intervención de un espermatozoide y eso es biología pura, ¿listo? Entonces, y eso lo sabemos todos. Entonces, tienes una energía femenina y tienes una energía masculina y esas dos energías deben estar equilibradas. Y tomas la vida tanto de mamá como de papá, ¿listo? La teoría de constelaciones familiares nos habla mucho de este tema y debes tomar la vida de los dos, ¿cierto? La abundancia viene de papá, de mamá. El trabajo viene de papá, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos energía femenina y positiva. Femenina y masculina, perdón. Y necesitamos las dos energías. Es más, cuando tienes una energía mucho más fuerte que la otra o cuando excluyes a papá o a mamá de tu vida, generas desequilibrio energético en tu vida. Y eso bloquea abundancia, relación con el dinero, éxito laboral, o sea, relación con tu pareja, relación contigo mismo. Entonces, no, los hijos no son solo de la mamá. Ojo que también el papá es importante. Muchísimas gracias, María Emma. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer enorme tenerte el día de hoy con nosotros. Quiero despedirme de ti y de toda la comunidad de Mindalia. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información súper valiosa, que merece ser escuchada y compartida, porque seguro, seguro hay alguien que necesita estas palabras. Así que, María Emma, te voy a dar el paso para que puedas despedirte de la comunidad de Mindalia. Gracias a todas las personas que se van conectando con nosotros, que han estado estos 30 minuticos aquí. Gracias al canal Mindalia por siempre invitarme y confiar en mí como, bueno, como experta en temas. Y les recuerdo, por favor, a todos, sanar y perdonar es una responsabilidad que no es de papá, no es de mamá, no es del Estado ni de nadie más que de ti mismo. Y, por favor, recuerda sonreír, porque la sonrisa siempre, siempre hace magia en todos nosotros. Un abrazo grande, María Emma. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.